Nos marca General Porredón un crecimiento, porcentajes en escrituras de casi el 30%, en crecimiento más de 900 escrituras en todo General Porredón. Y sobre todo lo interesante es que otra vez tenemos 213 personas que llegaron a través del crédito hipotecario. Esto es otra vez un crecimiento interanual de 3 dígitos en porcentajes de cifras. Esto significa que casi el 23% de las operaciones de escrituras en el mes de junio tuvieron que ver con el crédito hipotecario. Y te está marcando que desde marzo a esta etapa de junio tenés 4 meses consecutivos donde más de 200 marplatenses lograron llegar a su vivienda a través del crédito hipotecario. Por lo tanto, esto me parece que es lo interesante de ver que vamos con 4 meses consecutivos de números importantes en el crédito hipotecario, como es tener una cantidad de más de 200 marplatenses que llegan a su vivienda a través del crédito. Hablando de los créditos hipotecarios y aquellos que están a punto de acceder, ¿cómo influye el aumento del dólar? El dólar la semana pasada, sobre todo la semana pasada, generó cierto malestar, cierta incertidumbre. Yo lo que digo es que acá hay que tener también la claridad de saber que desde marzo que se hizo la presentación en el Congreso, donde la perspectiva tanto de inflación como del valor del dólar hacia fin de año estaba estipulado alrededor de 18 pesos. Por supuesto que recién entramos en agosto, preocupa este salto que tuvo la semana pasada. Yo creo, por mi experiencia, que también siempre las elecciones, cada vez que hay un acto eleccionario, se producen estos cimbronazos a veces con la moneda del dólar. Lo que hay que tratar de tener en cuenta, y para aquella persona que está con un crédito hipotecario, es importante a veces la función del martillero. Es decir, nosotros como martilleros que intervenimos en la operación, que podamos también tratar de encontrar alternativas frente a esta problemática que se puede dar, porque sobre todo, Ángela, tengamos en cuenta que las operaciones de crédito que se hicieron a fin de año y a principio de este año con crédito hipotecario, tardaban entre 60 y 90 días, del momento de reserva al momento de concreción de la operación. Hoy esos plazos son los que se han alargado. Hoy un crédito hipotecario está entre 120 y 150 días. Por lo tanto, el problema se puede surgir en eso, en que el plazo se ha extendido más y hay que buscar mecanismos para que ninguna de las partes pueda salir perdiendo y tratar de encontrar alternativas.